bueno pues aquí estoy otra vez y bueno esta vez toca hablar de la amigadrive mini que como sabéis se ha presentado ya en sociedad este fin de semana en el evento de sega anual en el sega fest en akihabara y bueno yo tengo que decir que he tenido muy buenas vibraciones sobre todo desde que anunciaron que iba a cambiar de manos no que iba a usar al principio se anunció extraficialmente porque nunca se iba a confirmar de que iba a ser un hardware de it games pero al final todo esto parece ser que se canceló y la han rehecho a partir de el trabajo de m2 que son los que se dedican a hacer los últimos sega es que le meten mucho cariño a todo lo que hacen hicieron los estos nuevos sega es hicieron también los ports para 3ds con lo cual pues son gente que digamos que es controlar la emulación tiene mucha gente incluso que trabajó en su tiempo en mega drive y en estas máquinas con lo cual estaba en buenas manos no y por lo que hemos visto pues van a ser 40 juegos en vendrá un precio que es parecido al con dos mandos es parecido al de la super nintendo mini en japón y me parece muy interesante porque aparte de que vienen muchos juegos pues también se ha anunciado que vendrán varias versiones de los juegos puedes elegir en la región de los juegos que vengan en en cada una de las versiones porque como siempre por problemas de derechos y también por pues por lo típico de que hay juegos que gustan más en una región que en otra o que no están traducidos etcétera pues van a tener juegos diferentes no en este caso se han anunciado 10 si no recuerdo mal que son los la mayoría creo que son los que dieron a elegir hace un tiempo algunos no me suena sé que dieron a elegir entre setting force 1 y 2 hoy entre él también entre un par de sonics para ver qué juego ponían porque parece que eso lo iban a poner uno por saga parece una cosa un poco rara porque ya que haces una consola y encima tienes 40 juegos para llenar pues pon como mínimo todos los son y creo que están ahí de relleno pero bueno imagino que quieren dar la variedad y no sé o sea otro problema que puede ser es que por muchos juegos estos tienen por ejemplo los sonic tienen que pagar muchos derechos por las canciones depende de qué juego sea y por ahí no sé si por eso pues que limita el número de sonics pero yo no entiendo por qué no sé juego otras sagas otra vez bueno mira pues sin infos también lo entiendo porque entre el sunning force 1 y 2 son juegos bastante parecidos son el mismo estilo de juego de estrategia por turnos en batallas estilo fire emblem con lo cual igual pues querían digamos que querían no repetir tanto los juegos pero en el caso de los sonic es que son tan icónicos no son son juegos que tienen que estar pero bueno no me parece tampoco tan tan negativo no está el sonic 2 que tal vez es el más emblemático de todos y ya está pues qué más por ahora pues eso la polémica que ha habido es que en japón va a venir por defecto con el mando de seis botones y en europa y américa va a ser con el de tres aquí y la verdad que no sé por qué lo han hecho porque podrían perfectamente ponerle también el de seis europa no sé yo diría que simplemente porque no vendrá ningún juego de lucha en la versión europea americana y me da que es porque no va a venir el street fighter 2 y otro juego que podría ir con empate de seis botones sería el en eternal champions pero el eternal champions es un juego más 18 porque creo que tenía fatalities y cosas así con lo cual estoy seguro que para no hacer la consola más 18 en américa y europa pues la van a quitar con lo cual ya no hace falta ningún juego que necesite esos controles no y aparte para mí la verdad es que yo tuve la consola en su tiempo sólo con el mando de tres botones y me hace más ilusión tener más el mando de tres botones que sí que ya sé que el de seis botones es mejor para juegos de lucha y algún otro juego creo que el comics con también lo utiliza pero es que a mí el de tres botones me gusta más pero bueno ya lo conseguiré y no sé han enseñado un poco los menús que la música del menú va a ser de yudu koshiro que me parece genial el estilo yudu koshiro también si escuchas las cosas creciendo últimamente ya no es tanto el estilo que tenía cuando hace mega drive ahora es un estilo muy diferente no pero ese seguro que era una canción muy buena y igual e incluso la hace en su estilo antiguo el estilo así un poco de disco club y demás que tenía en su momento a ver que a ver que sale por ahí y pues no sé o sea para mí que es una compra obligada si es fan de sega porque son las típicas con sega típica el evento de mi chance de siempre que es que ya no sé sé que hay gente que no le gusta la mega drive mini o no le gusta todas las consolas minis en general porque yo entiendo que hay gente que igual si sólo quieres jugar no pues igual te vale perfectamente con un emulador si lo quieres tener un poco más común en la tele pues una retro para incluso una retro freak para no complicarte la vida y ya está pero yo diría que estaba dirigido un poco a dos tipos de gente por un lado a los fans coleccionistas que cortó como cogen cualquier cosa de que tengan nombre de sega mega drive puesto en escrito en esta cosa no y ya está y por otro lado van a la gente a la que apenas la porra no está la que no son tan fans de los videojuegos tal vez no son fans de los retro pero tuvieron una mega drive y se ven una mega drive mini pues puede ser una compra perfecta para regalar auto regalársela o regalársela a un familiar o amigo por navidad y cosas así o sea que es una cosa una pieza muy interesante porque puede apelar a dos tipos de gente y yo diría que es lo que consiguió que la NES y la Super NES mini ven ir andando lo de la PlayStation Classic que sí que se la pegó este año pues el año pasado así que ha sido un poco de que ha cometido varios fallos de que la selección de juegos yo no creo que fuera tan mala pero tal vez como entre eso de que se llevaba el juego sin traducir la emulación no era tan buena pues ya se le puso el digamos la marca de consola mala entonces ya con eso de consola mala pues mucha gente la ignoró y se la pegó un poco no sé en realidad no sé como nada tampoco ha dado muchas cifras no sé que esperaban vender pero yo partí de toda la pinta que la PlayStation mini vendió menos de lo PlayStation Classic no es mini vendió menos de lo esperado y en este caso la Mega Drive pues yo creo que lo están haciendo bien porque están la selección de juegos no se sabe yo yo estoy seguro que van a estar los típicos de sega más alguna cosa más y estoy seguro que habrá alguna sorpresa más yo estoy seguro que estarán pues todo lo que está que sale todos los juegos de sega como la Story of Thor, The State of Rage, todos los juegos que tienen que estar ahí por narices no y la emulación sabemos que está a manos de M2 que se la van a currar tal vez me falta ver opciones no porque a mí me gusta jugar los juegos con cierto cierto tipo de scanline no que me recuerden a una típica tela de tubo y a ver si se ponen opciones de este tipo pero bueno en principio tengo confianza de que van a poner todo lo que se pueda poner opcional lo va a estar ahí de alguna manera y me alegara mucho y que y digo que para mí los dos mandos no es problema aunque yo voy a tener el mando de botones seguramente porque creo que voy a comprar la japonesa pero vaya y eso que es una cosa que como ya había perdido el hilo y estaba diciendo es no es para todos los públicos pero yo que no es para todo tipo de usuarios no pero yo diría que a la gente que le que quiere ser que le gusta sega le gustan los juegos de clásicos de sega y quiere que recupera ipex clásicas quiere que redite juegos clásicos pues te la tiene que comprar pues que es lo mismo que decía en con el con los recuperatorios de conami si nadie se lo compra y lo ignoran pues sega pensará que pues no hay interés en esto y no volverá a sacar más y y se adiós a todas las todas las ip sobre la que está viviendo ahora mismo sega no pues todos se quedarán en el olvido por una larga temporada más no en cambio si la mega drive mini pega el pelotazo vende un montón pues estoy seguro que se va a poner un poco de movimiento de de a ver cómo sacar provecho a todas las ip que tiene no porque al menos ya hemos visto que tiene un poco interés al menos en dejar que otras las las usen porque tenemos este tipo es cuatro tenemos el los wonder boy y mostrarán y todos estos juegos que son que ahora no sé hasta qué punto en el monster no sé hasta qué punto en el monster no sé hasta qué punto en el monster no wonder boy y bueno mostrarán también está el monster boy wonder boy en dragostrap no sé hasta qué punto tienes derechos sega de estos juegos porque los hizo otra compañía pero sí seguro que tiene ciertos derechos como mínimo en el nombre y bueno pues eso es sólo debo decir que os la compréis si os gusta no no vale demasiado o sea aunque sea para tener la de mis papeles o de tener la de decoración en casa pues yo diría que es una consola que vale mucho la pena no sé que falta muchas cosas por por saber todavía sobre todo el catálogo de juegos que igual te puede decir más de uno a otro pero yo diría que si tienes en si es un digamos si te defines como serios que la tienes que comprar o sea no puedes poner una excusa tonta de porque no lleva el mando de seis botones porque no lleva tal juego porque no lleva tal y dejar de comprarla y no sé y perder una oportunidad de que sega fije se fije de nuevo en sus antiguas franquicias y que vamos a tener juegos de esas franquicias no en fin muchas gracias por escucharme y hasta la próxima adiós